Hoy te traigo dos ideas para reciclar botes de plástico. Además del decoupage, utilizaremos varias técnicas súper interesantes. ¿Quieres aprenderla? Pues no te pierdas este vídeo. Bienvenido al canal, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Vamos con el vídeo. Y comenzamos con la primera idea. Vamos a necesitar cáscara de huevo. La cáscara debe estar limpia, seca y con la membrana interior retirada. Esa membrana no nos interesa. También vamos a necesitar cola blanca, cola de carpintero y un palito para empujar los trocitos de cáscara y colocarlos. Aplicamos una base generosa de cola blanca sobre la superficie del bote. Mientras aplico la cola blanca os voy a comentar un truco que tengo yo para limpiar bien la cáscara de huevo. Cuando abro un huevo, voy a hacer una tortilla y voy a utilizar varios huevos, siempre guardo la cáscara. Y lo que hago es dejar la cáscara remojándose durante toda la noche. De esta forma la membrana se despega súper fácil. Al día siguiente limpiamos, enjuagamos las cáscaras y le retiramos la membrana con mucha facilidad. Como veis he puesto un trozo de cáscara de huevo sobre la cola blanca y ahora voy a ir rompiendo y colocando los trocitos de cáscara de huevo con este palito de brocheta. Es muy fácil. Vamos a cubrir todo el cuerpo del bote con trocitos de cáscara de huevo. Otra cosa muy importante, para guardar la cáscara de huevo es necesario que esté bien seca. Entonces yo cuando la limpio la dejo al sol, que se seque completamente. Ya que si guardáis la cáscara de huevo bojada o un poco húmeda, se pone negra. Así es que si hacéis como yo y siempre tenéis cáscara de huevo guardada, estos son los dos truquitos para que salga perfecta. Limpiarla muy bien y secarla mejor todavía. Una vez seca la cáscara de huevo, vamos a aplicar por encima de todo el bote una capa de gesso o imprimación. Ya sabéis que el gesso es un producto que prepara la superficie, en este caso muy porosa de la cáscara del huevo, para que podamos aplicar cualquier tipo de producto sin que absorba muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la pintura, si la aplicamos directamente sobre superficies muy porosas, absorbe mucha pintura. Puede ser que también resbale. Así que para evitar estas cosas, aplicamos nuestra capa de gesso y se nos queda perfecto. Si no tenéis gesso comercial, podéis hacerlo casero, ya que tenéis una receta en el canal para hacerlo. Además, sale muy económico y dura un montón. Pintamos también la tapa del bote. Le extendemos muy bien el gesso con un pincel para que quede lo más cubierto posible. Para el siguiente paso vamos a utilizar porcelana fría. Puedes utilizar la porcelana comercial o hacer la porcelana casera, como más te guste. Vamos a utilizar este molde de medallones. Como siempre, te dejo el enlace a este molde y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Pero en el caso que no tengas este molde y no quieras gastar dinero, puedes utilizar, para decorar la tapa de nuestro trabajo, el molde que tengas de flores, de lacitos, de lo que quieras. Aplicamos un poquito de harina de arroz debajo del molde para que no se pegue la pasta. Y con un rulo lo aplasto. Ahora le voy a recortar todo el sobrante. De esta forma nos queda perfecto. Con un poquito de cola blanca voy a pegar el medallón en la tapadera del bote. Con una paletina de silicona reparto la cola para que llegue a todas las esquinas. Y ahora, con mucho cuidado, colocamos la porcelana fría en la tapa de nuestro bote. Para decorar el trabajo voy a utilizar esta servilleta de flores. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando las flores por separado. También quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo las flores recortadas y ahora las voy a definir. Voy a cortarlas con tijera para que quede, digamos, un poquito de relieve y además no tenga el color del fondo. Este es un trabajo un poco delicado, así que mejor que lo hagas con una tijera de punta fina. El siguiente paso será pintar la tapadera del bote. Con pintura acrílica. Como hemos aplicado una capa de gesso, podemos aplicar pintura acrílica. Esta pintura es muy cubriente, pero si es necesario aplicamos dos capas de pintura para cubrir por completo todo el color que tenga la tapadera del bote. Con pintura acrílica, también en color hueso, voy a pintar el cuerpo del bote. Y lo mismo, si necesitamos dos capas de pintura para tapar el color de la cáscara de huevo, lo pintamos asegurándonos de dejar tiempo de secado entre capa y capa. Y una vez seca la pintura, vamos a pegarle las florecitas con decupage. Como veis, le he recortado el fondo y quedan unas rosas preciosas. Vamos a utilizar pegamento especial para decupage y un pincel ancho y plano. Con este pincel ancho y plano, además de aplicar el pegamento, vamos planchando la servilleta y ajustándola al craquelado de la cáscara de huevo. Vamos a ir pegando alguna florecita más, pero si vemos que no cabe o que no encaja bien, le podemos cortar un pedacito para que nos quede perfecta. ¿Veis? Esta forma nos casa a la perfección. Y continuamos pegando. Pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera, el pincel bastante cargado de pegamento y pincelada suave sin apretar, ya que si apretamos mucho se nos rompe la servilleta. Y de esta misma forma vamos a continuar pegando flores en todo el contorno del bote. Con pátina de color oro viejo, vamos a dar unos pequeños toques encima de la porcelana fría, para resaltar el relieve. Si no tienes este tipo de producto, puedes hacer la técnica del pincel seco con pintura acrílica en color dorado, dorado viejo o dorado brillante. Si no conocéis la técnica del pincel seco, consiste en mojar el pincel, muy recomendable que sea un pincel con las cerdas duras, lo mojamos en pintura. Descargamos el pincel y le quitamos lo máximo de pintura. Y después vamos dando pequeños golpecitos, pequeñas caricias suaves sin apretar, por encima de la porcelana, para que quede marcado simplemente el relieve. Ya se ha secado el decoupage y vamos a hacer lo mismo, pequeñas caricias con esta pátina dorada, para resaltar el craquelado de cáscara de huevo. De esta forma vamos dando pequeños toques en las zonas que no haya decoupage. Para finalizar aplicamos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Por supuesto también barnizamos la tapadera. Y aquí tenemos nuestra primera idea de reciclaje de bote terminada. Vamos con la segunda. Para esta segunda idea vamos a utilizar también cáscara de huevo, pero la vamos a colocar sobre la tapa del bote. Ponemos una capa generosa de cola blanca y vamos colocando los trocitos de cáscara de huevo. Si es necesario, te ayudas de un palito de brocheta, como hemos hecho en el bote anterior. Y de esta forma vamos colocando los trocitos. Incluso para romperlos viene muy bien el palito. Vamos a forrar la parte de arriba de la tapa del bote con la cáscara de huevo. Continuamos con el trabajo. Para decorar el cuerpo del bote, voy a utilizar este papel que es de un paquete de galletas como onduladito y voy a cortar unas tiras de unos 5 centímetros aproximadamente. Un poquito menos de la mitad del bote. Con cola blanca lo voy a pegar en la zona baja de nuestro bote de plástico. Antes extiendo con la paletina la cola para que no queden pegotes y haya cola por toda la superficie, que quede bien extendida. Si con un trocito de papel no nos cubre todo el contorno, añadimos el trocito que nos falta. Pongo cola blanca en el borde de la tapa. La extiendo muy bien y voy a pegar dos trocitos de papel ondulado en el borde de la tapa. De la misma forma, si no me cubre todo el contorno, añado un trozo más de papel. A continuación aplicaré una capa de gesso o imprimación sobre la superficie de la tapa y también del cuerpo del bote. Ya sabéis que el gesso prepara la superficie para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura tanto sobre el cartoncito o el papel este arrugado como en el plástico. A continuación pintamos con pintura a la tiza. Podemos utilizar también pintura acrílica. Yo he elegido pintura a la tiza porque este color me encanta. Es un rosa antiguo súper bonito. Pero como hemos puesto una base de gesso podemos utilizar pintura acrílica sin ningún problema. A continuación vamos a utilizar pátina de color blanco perla, un pincel de escarcir y vamos a remarcar todos estos surcos del papel arrugado que hemos puesto en la base del bote. Con muy poquita cera, esto también lo podéis hacer con pintura acrílica, plateada o blanca, perla, el color que tengáis. Ya veis que cojo muy poquito y lo extiendo con este pincel que tiene las cerdas duras. Voy a hacer esto mismo en la tapa para realzar el craquelado y los surquitos que hay en el lateral de la tapa. Con una rosa que he recortado de la misma servilleta que hemos utilizado para el bote anterior, vamos a hacer decupas en la tapa. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano y damos las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. El pincel siempre cargado de pegamento para no romper la servilleta y en este caso especialmente, ya que con el craquelado que tenemos debajo se puede romper la servilleta. Pinceladas muy, muy suaves y mucho pegamento. Mientras seca el decupas, vamos a decorar la parte media del bote con una cinta de perlas. La voy a pegar con este pegamento block que es súper fuerte y se queda muy bien adherido. Estas cintitas de perlas las compro en los bazares chinos. Sobre todo en Navidad tienen muchos surtidos. Yo siempre en Navidad voy y reviso lo que tienen y ya compro perlitas y ese tipo de adornos para todo el año. Y también para decorar voy a pegar en esta parte media del bote una cinta de encaje. Y aquí tenemos nuestra segunda idea terminada. Espero que te haya gustado este vídeo, que veas las diferentes técnicas que tenemos para reciclar y puedas aplicarla en otros trabajos diferentes. Si te ha gustado el vídeo, deja un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.